Oh Dio La cama donde duerme Porque pasa contigo muchas horas Oh Dio La almohada de esa cama Porque sabe los sueños que atesora Oh Dio Con todos los sentimientos Al viento que te besa Y que te toca Oh Dio La copa donde tomas Porque muerde la carne de tu boca Oh Dio Odio Las veces que respiras Pues no se si es por mi Por quien suspiras Odio La sangre de tu cuerpo Porque no Porque no soy quien corre Por tus venas Odio El agua que te baña Pues penetra En tus poros Y en tu entraña Y todas esas cosas Yo las odio Yo las odio Y todas esas cosas Las añoro Porque es mucho Mi amor Mi amor Lo que te adoro Odio 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 Todas esas cosas Yo las odio Yo las odio 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 la sangre De tu cuerpo Porque no soy quien corre Por tus penas Odio Odio Odio